San Antonio de Arecos San Antonio de Arecos se encuentra a 113 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, a menos de dos horas de viaje aproximadamente. Es una de las localidades mejor preparadas para recibir turismo. Fue fundada el 23 de octubre de 1730 y desde el 2015 es oficialmente conocida como la capital nacional de la tradición. La Plaza Ruiz de Arellano es El Corazón. En sus alrededores encontrarás varios bares y restaurantes donde disfrutar de la gastronomía local. En este espacio encontrarás un monumento en homenaje a Hipólito Vieites, contemporáneo de Manuel Belgrano. Ambos participaron en la Revolución de Mayo de 1810. La plaza está ubicada en el casco histórico. Es un lugar ideal para dar un paseo y disfrutar de su arquitectura y costumbres. Frente a la plaza se encuentra la Parroquia San Antonio de Padua, que fue reconstruida dos veces antes de mantener su arquitectura actual, de inspiración italiana. Entre los años 1710 y 1714 hubo varias invasiones de malones que mataban, destruían, quemaban y hacían grandes estragos sobre la población de la zona. Como resultado de lo que acontecía, los habitantes hicieron la promesa a San Antonio de Padua de construir una capilla en su honor, si se veían libres de los malones que los azotaban. Así fue como en los años 1720 y 1728 se construyó la primera capilla. El nuevo edificio se completó en 1792. El festival inaugural duró tres días. Es un monumento histórico y arquitectónico de la época dorada del campo argentino. Una capilla que no deja de sorprender en su interior por la calidad de sus obras artísticas, tanto en los vitró, muebles, representaciones y altar. Posee gran cantidad de símbolos mazones que muestran su influencia en aquellos tiempos. San Antonio de Areco es sin lugar a dudas una opción ideal para pasar unos días o una jornada al aire libre, reconectando con las raíces tradicionales argentinas. Un plan perfecto para el fin de semana a pocos kilómetros de capital. Un plan perfecto para el fin de semana a pocos kilómetros de capital. El nuevo edificio atraviesa el río Areco y fue creado en el año 1857. En un primer momento fue denominado como el Puente de los Martínez. Sin embargo, años más tarde adoptaría el actual nombre y sería considerado el primer peaje de Argentina. Por la necesidad de cruzar el río, se construye el puente con la particularidad de tener una casilla en una de sus cabeceras con el guardián, quien era el encargado de cobrarle a quienes deseaban pasar por el puente. En 1858 finalmente se entregó la administración del puente al municipio. En el año 1999, la Comisión Nacional de Museos y Monumentos declaró al Puente Viejo como Monumento Histórico Nacional. Uno de los entretenimientos preferidos de los jóvenes es disfrutar del embalse llamado El Piletón, donde se los observa pescando y jugando en sus orillas. Creado en 1967, este dique forma parte de este atractivo tan valorado por la comunidad. La Comisión Nacional de Museos y Monumentos En este hermoso parque a orillas del río Areco, puedes disfrutar de un hermoso día en la naturaleza y la tranquilidad junto al río con unos buenos mates. El almacén de los principios se fundó en 1918. Se encuentra a muy pocas cuadras de la plaza principal. Entrar a este almacén equivale a ingresar a una máquina del tiempo y viajar a los comienzos del siglo pasado. El piso, el mostrador, las enormes estanterías y las paredes son originales. No intentan respetar un estilo antiguo. No son imitaciones de un tiempo pasado. Su dueño actual y descendiente del fundador don Antonio Fernández Izaguirre conforma una especie de museo viviente que hasta hace poco tiempo guardaba intacta las costumbres de la verdadera vida de campo, de la época de las calles de tierra y de los repartos a caballo. Hay muchos lugares recomendables para desayunar o comer. Entre ellos se encuentra Raíces y Cacao, Baltasar o el famoso Boliche de Besonar. El Museo Las Lilas de Areco ofrece una hermosa colección de obras originales del pintor y artista Florencio Molina Campos. El Museo Usina Vieja nos invita a conocer la historia de San Antonio de Areco desde sus orígenes hasta la actualidad. En 1901 se instaló la primera usina de generación de energía eléctrica. Anteriormente, en 1871, la iluminación nocturna de las calles del pueblo no existía a no ser que hubiera luna llena. En 1978, el edificio de la ex-usina es declarado Monumento Arqueológico Industrial. Posteriormente, la municipalidad instala allí un centro cultural que actualmente está en actividad. También encontrarás sobre pueblos originarios, geografía, historia social, economía, política, costumbres, cultura y deportes. Son distintos momentos de nuestro recorrido. Para cenar elegimos el restaurante Baltazar, un verdadero viaje al pasado, rodeado de objetos históricos increíbles, como aquella vieja caramelera que los que tenemos más de 40 sabemos de qué se trata. También hay en exposición motos, viejas balanzas, máquinas antiguas y logos e insignias que siempre están presentes en nuestra memoria. Si bien la comida es buena, la carta es muy pobre con poca variedad de elecciones. La Reserva Natural Parque Criollo se creó en el año 2020, que junto al Museo Gauchesco Ricardo Guiraldes fueron declarados Patrimonio Ambiental de San Antonio de Areco. Su objetivo es el de preservar el tiempo. el talar de la zona y pastizal natural, además de mantener la diversidad biológica, para actuar como aula abierta en la educación ambiental. La reserva se puede conocer a través de visitas guiadas programadas, cuyos días y horarios deben consultarse en la oficina de turismo. El Museo Ricardo Guiraldes y la Pulpería La Blanqueada es un complejo museológico que se encuentra dentro del parque. Este museo alberga un rico patrimonio vinculado al gaucho, sus usos y costumbres y la vida de campo, además de la obra del escritor Ricardo Guiraldes, autor de Don Segundo Sombra. El pequeño pueblo de Bagués se encuentra a unos 7 kilómetros del centro de San Antonio de Areco, y su población es apenas de 100 habitantes. Su ambiente rural, con caminos campestres para recorrer, es perfecto. Se puede visitar el Centro de Interpretación Ferroviaria, en la ex Estación de Trenes, donde se realizan eventos culturales, como espectáculos de música, danza y arte en diferentes momentos del año. El pueblo creció a la par de la estación que fue inaugurada en 1894 por parte del Ferrocarril Central Argentino. Era parte del ramal Victoria Pergamino y servía como empalme hacia la ciudad de Luján. Funcionó hasta 1992. Esperamos que hayas disfrutado de las imágenes. Ayúdanos con tu like para seguir generando nuevos contenidos. Te invitamos a suscribirte y seguirnos en nuestras redes. Gracias, te esperamos en el próximo video. ¡Gracias!